Queridos amigos, pues les queremos decir que ya llegó el tiempo de despedirnos, pero les queremos de verdad recomendar que se pongan en contacto con nosotros a través de la página de Facebook, que es Tres Grupero Oficial. Me he pasado un momentito muy padre con el grupazo que tuvimos el día de hoy, que fue una entrevista muy interesante porque hablamos de todo, de sus aspiraciones, de su pasado, de cuando eran niños, cómo fue sus inicios, cómo ha sido la importancia de sus managers y sus directores técnicos para ir ascendiendo, ascendiendo. Grupazo que es del Valle de Mexicali, orgullosamente cachanilla este grupazo que le damos un aplauso y un gran agradecimiento que hayan estado el día de hoy con nosotros, mi queridísimo Suchito. Así es, señor Félix Castillo, la verdad. Enhorabuena para Máxima Gerencia, muchos proyectos y próximamente, pues bueno, tengo el chisme que van a andar por la ciudad de Tijuana en uno de los eventos más importantes de Puerto Tijuana, pero además de eso, quiero recordarles que queremos saber qué es lo que quieres escuchar en Tres Grupero, qué es lo que quieres ver, cuál quieres escuchar de viejitas pero bonitas. Todos los chismes, todo lo que tú quieras ver, lo vas a poder encontrar aquí en Tres Grupero. Sencillo, mándanos un mensaje por medio de Facebook, que es por Messenger, y ahí déjanos toda la información y claro que los vamos a tener con todo gusto. ¿Chasha? Así es, bueno, también pues felicitar al Grupo Máxima Gerencia, que está ahorita todo lo que da, y síganlo en sus redes sociales, ahí los búsquelos como Máxima Gerencia también, y también denle sugerencias, igual que a nosotros, si no crea que no. Bueno, pero yo lo invito y le recuerdo también, nuestros números de teléfono van a aparecer en pantalla ahí, para que esté también al pendiente, y recuerde, recuerde también la página oficial Tres Grupero Oficial, déjenos sus mensajes, déjenos sus peticiones, háblenos, díganos qué canción le gusta, quién no, qué grupo, qué sí. Bueno, en fin, lo que usted quiera disponer, ahí estamos para servirle nosotros Tres Grupero.